Pues nada, esto me sigue cociendo, pero como tampoco voy a estar mucho maquillada, lo voy a dejar ahí. Bueno, en fin, esto fue lo que a mí me inspiró para hacer un vídeo de errores del maquillaje. No sé, se supone que un eyeliner es algo natural, bueno, natural, entre comillas, que vaya pegado a las pestañas para que le den más grosor y acabe en algo finito, algo sutil. Yo le doy más hincapié porque es algo que me gusta, pero lo puede hacer más curtito, más finito, en fin. Pero esto llega a un momento muy esperado y es nuestro amigo el rímel. Que a quien no se le pega el rímel al párpado cuando se la está maquillando y no te han dado ganas de estornudar en todo el día, nada más que cuando te están maquillando las pestañas. ¿Cierto o no? Pues a mí también me pasa. ¿Qué pasa? Que yo el espejo que tengo, pues mira que mal... Uy, que me he manchado. Pues chicas, esto si te manchan no lo podéis dejar ahí. Esto hay que retirarlo. Porque a mí me pasa. Yo también me he manchado, mientras me maquillaba este lado, también me he manchado porque obviamente estoy congestionada, estoy resfriada todavía y me han dado ganas de estornudar y todavía tengo aquí un poquito. Pero chicas, esto con un bastoncillo sale, ¿vale? Y también me he manchado aquí y ha salido, como veis, ya no se nota. Pero sale, esto no podéis dejarlo así de manchado, de verdad. Y ya casi casi terminando, no sé si esto se va a notar porque viendo el color de la base que tengo, no sé si se va a notar mucho, pero llega nuestro momento el contorno. Que yo no escatimo para nada en el producto y tal cual, sin sacudir la brocha, me doy aquí y no mido si lo hago sutil, algo, ¿no veis? Algo que casi no se note, algo que solo enmarque nuestro pómulo, no, 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 no. Yo restriego y restriego la brocha y ya ni siquiera miro que vaya a mi comisura, no, no, no. Yo aquí, aquí en el pómulo que esto es donde más se nota. Y no nos puede faltar el momento súper colorete. Obviamente, si veis un colorete de este tono, no se trata de mojar la brocha hasta que la brocha tenga el mismo tono que el colorete y entonces aplicarlo. No, se trata de coger suavemente el producto, sacudir el exceso y entonces pasar suavemente por encima de la mejilla. Pero hay que mojar, no nos olvidemos, hasta que casi la brocha coja la misma consistencia y color que el producto, más o menos, y entonces tengo miedo. Tengo miedo. Y entonces ponemos colorete. Y es que la cámara se come el color. Pero si me vierais en persona diríais, ¿dónde vas, cariño mío? ¿dónde vas? Y ya por último me voy a poner el labial y como ahora está muy de moda maquillarse el labio por encima de nuestra línea, que como veis, no sé si lo apreciáis, yo aquí lo llevo maquillado un poquito por encima porque tengo más gruesa la parte inferior que la parte superior. Entonces le doy un poquito más de volumen, algo natural, sin que se note en exceso, para darle simetría a mi labio. Pero como ahora está muy de moda ponerse los labios como la Kylie Jenner, la Kim Kardashian y toda esta gente, pues yo cojo y hago así y digo, ¿eh? Igual. Igualico. ¡Ay! ¿Qué me he pasado? ¿No ves? Esto va aquí abajo. Y este labio, claro. Madre mía, me estoy viendo y me están dando ganas de irme de drag queen por la vida. ¿Qué tal? Vamos, no me digáis que este labio está mejor que este. Vamos, por favor. Y bueno, chicas y chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Quiero que seáis conscientes no solo de... no tenéis que ser perfectos a la hora de maquillaros. Obviamente no, yo tampoco soy perfecta. Aunque yo soy maquilladora, yo también cometo mis errores y hay días que no me apetece hacerme un maquillaje de la vida. Me hago algo más sutil, algo no perfectamente acabado. Pero así tenemos que ser un poco realistas y ver qué cosas nos quedan bien y qué cosas no nos quedan bien. Como por ejemplo, este contorno, este colorete, este labio y este ojo. Hay que ser realistas, chicos. Si queremos, hay... en YouTube hay miles de vídeos que te enseñan cómo escoger tu tono de base perfecto o el mejor tono de base que puede irte. Cómo escoger tu corrector, de qué manera difuminar las sombras, cómo aplicar contorno y colorete, cómo hacerte los labios un poquito más gorditos sin dar la sensación de que es un maquillaje de risa o no sé. No sé cómo explicarlo. El eyeliner es algo muy importante en el maquillaje porque es algo que marca la mirada al igual que las cejas. Y no podemos dejar que eso sobrepase de un aspecto de no natural, de que está como superpuesto. Entonces no nos cuesta nada. Ya os digo, YouTube está al alcance de todo. Internet ya prácticamente está al alcance de todo y no podemos dejar que algo tan, no sé, tan a la orden del día nos cree controversia y nos cree, no sé. No es nada complicado ponernos un día en nuestra casa a ver cómo se hace esto, cómo hacer el eyeliner finito o cómo dibujar un eyeliner. Y ponernos en casa a practicar, te desmaquillas, practicas, te desmaquillas porque yo lo he hecho y porque a mí me ha pasado y sé por dónde y por qué es. Y nada chicos, espero que este vídeo os haya servido de ayuda, que os hayáis reído un poquito conmigo. Nos vemos en el próximo. Suscribiros al canal, no olvidéis darle a la campanita, darle a me gusta para que yo siga viendo que os animáis y que me animáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Os mando muchísimos besos. Chao. Chao.